No, pero con ese pizón vamos a hacer brazos, despacito, ya va a agarrar, metale más fosfor. Don Willow está a cocinar, puede? No, no. Las vamos a asar Willow, bien asaditas. ¿Trajo limón usted? Claro, está el limón, el limón, salita, no hay idea, la tiene que agarrar, ¿andá preparado Don Willow? Preparado, sí, con todo, al 100%. Lo que hace falta aquí solamente es la hamaca, no hay chance de acostarse. Para allá, ya agarró, ya agarró fuego el cañal, ahí que quede para que se dé brazos. Ya agarró fuego, hay que meterle basurita, basurita, hay que esperar a que caiga brazos, porque la chimbola tiene que ver brazos. Al fuego, lento, hubiera caído el pescado que se lo cruzó nomás allá arriba, allá abajo, aquí lo tuvieramos ya en la lista, ya está. Ya en la lista, atravesado ponga el palo Don Willow para que le pegue ahí, sí, vea. Ahorita vamos a esperar que caigan las brasas para asar las chimbolas. Vamos a hacer una puya para ensartar el pescado. Ah, la puya, para hacer la puyada. Como lo hacían las personas de los 80, de los 80. Me recuerdo ahorita que estoy en este río de Torola, cuando tenía la edad de 6 años, y yo ya venía a pescar a este lugar. Ya venía, ¿no? Una vez allá por el vado arriba, íbamos pescando y se iban agarrando camarones, mojarras. Un pescado que le decíamos gordito, no sé, muchos de los pobreños lo conocen. Sí, sí. El pescado era sabrosísimo. Sabrosísimo. De repente los alumbraron de al lado de Honduras. La tardancia no fue ni un segundo cuando estaban detrás de nosotros las lámparas. ¿Vuelas? A mí no me quiso decir nada mi papá. Sí. Me dijo hasta como a los dos días. Hijo, me dijo, lo que pasó ese día, amigo, era un susto, mojarras. Peligroso, ¿eh? Era un susto, mojarras. Entonces, andaba un amigo con nosotros y se fue a esconder en mitad de un poco de chachama que habían aporreado mesillos, ¿sabes? ¿Era igual el susto? Así un que llevaba, no, si es cierto, andaba otro primo. Por cierto, para no agarrar la paga, así que ese primo fue el que me golpeó a mí. Ah, de verdad. No pegó los cinco balachos. Fue el hecho. Peligroso, ¿eh? Allí se metió a según era la presión que le iba siguiendo. Allí va a meter la chimbola en Japuyan, güey. Claro, químelo. Allá, por ahí están. Esperando que caigan las brasas, amigos. Ahorita vamos a lanzar todas las chimbolas, las más grandes, tú, Ángulo. La mejor. De esta forma. De lanzar talada. Ahí va, ¿eh? Qué pescota la que agarramos ahí. No, pues sí. Ahí. No habíamos hallado, no habíamos hecho, este, cubierto, ¿cómo que podíamos hacer? Ya echando el plato. Ya. Las burras que están vivas. ¿Van a saltar las burras? Sí. ¿Ya es más dura? Dura, pero... ¿Se van? La puya está bien hecha. Mira qué bonito. Lanzártelas todas para que a ver cómo se ven. ¡Ey, sí, se callaron grandes, hermano! Se callaron varias. Ya me dio hambre. Donito, eso me recuerdo cuando... En esos tiempos, en esos años... Sí. Dejábamos ya hecha esta varita ya lista para en la noche, para que como no se pueda trabajar en esto, hacer de estas puyas. Claro. Y tenía un tío que decía, vaya, ya hicieron su puya, si no, háganla porque en la noche no van a poder hacerla, ¿sí? ¿En la noche? Hacerla, sí, ya cuando llegábamos, los veníamos a comenzar allá abajo. Sí, sí. O si no, los íbamos a esta Poza Seca. Un lugar muy conocido por muchos salvadoreños. Poza Seca. Poza Seca, allá comenzábamos cuando veníamos. Ahí hay Chimbola, ahí para abajo, ¿eh? Sí. Este río Torola. Cuando veníamos llegando acá, ya teníamos que traer la doble salvadera. Andábamos dos salvaderas cada una, para llenarlas de pescado. Allá no hay más ahí. Sácalas todas, para que hay una sola apoyada. ¿Para no? Una Chimbola, pónganlo. Yo creo que ya cayó brazo, ¿no? Sí, ya, ahorita vamos a... Miren qué bonito, vamos a ponerle la salita, como dijo mi madrina Eva. Regálame salita, regálame salita, para echarle el elote, le dijo a un vendedor en el puro una vez. Sí. Miren, qué bonito. Miren qué bonito. Poca sal, porque la sal es bastante mala. Póngalas así. Miren. La pullada. Es una pullada, ¿cómo le llaman? Esta es una ensartalada, una pullada de Chimbola. Una pullada de Chimbola, va una pesca nada más, una plateada pues, y una burra ahí, solo Chimbola. Ahí está. Creo que vamos a ver si... Se ha caído braza. Ya hay braza, ¿va? Hay que apagar ahí en la llama. Se ponen a la... Permítanme que esto... Allá hay braza más adentro, Gula. Sí, vamos a sacar. No, así déjela. Vamos a sacar estas aquí, ¿ves? Sí, las bracitas. No, miren, hay braza, rápido, van a estar. Y mírenme las señas. Ahí está. Ahí están. Qué huele. Ahí va. Oye cómo truena la manteca. Ahí están las Chimboletas, señores. Y les hacemos la invitación para cuando quieran venir a gozar de una rica Chimbola asadita. Acá Torola, pues, aquí estamos disponibles para agarrar. Al 100%, don Güelo. Al 100%. Qué sabroso. ¿Le va a dar vuelta? Le vamos a dar vuelta porque ya están llenados, miren. Espere. Están amarillitas ya. Uy. Este es viva, señores. Veanlas que se cozan bien, don Güelo. Ay, hay que listar limoncito allí. Saque el limón, pues. Vean cómo están echando manteca, abuelo. Sí, hombre. Dele vuelta al otro lado. Está bonita. Qué rico esto. Buen. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y acá le está esperando, miren. Es rico limoncito indio, miren. Creo que usted que nadie va a jugaría con un chorrito allí. Sí, hombre. Y luego una tortillita allí bien tostadita. Aquí andan blandas las tortillas. Andan blanditas, pero siempre es bueno tostarla porque se hagan más ricas. Claro. Usted sabe, una pescadita asada y una tortillita tostada allí. Sabroso. Ni el presidente, papá. Ni el presidente, don Güelo. Ya, don Güelo. Vean, porque la brasa está con todo. Creo que ya están. Cree que ya están. Ahí, chequé. Vamos a ver. Sí, ya están, miren. Ya se quemaron. Ah. Bueno, le vamos a poner... A ese, a ese otro rotito. Ahí. Hoy sí. Ya están, hoy ya se quemaron. Yuf. De vuelta al otro lado. No, ya están ya. Hoy sí, hoy sí. Échelas al plato. Y écheles el limoncito. ¿Qué es lo que te imagino? Sí, qué es lo que te imagino. Ya te vamos a dar comida, Mayno. Pero la suave. Allendamos la comida tuya. Está caliente, ¿verdad? Está caliente, pero. De esta forma lo vamos a caer. Así. Y así. Y así. Qué sabroso. Así los huevíes están llenos de huevo. Aquí está la conca. La peineta, como el deuda. Qué olor hecha en la chimbola, don Güelo. Está de chupete. Écheles el limoncito. Y saca las tortillas. Yo creo que ni chance de tostarla, porque yo tengo hambre. Yo las andaba blanditas. ¿Por las va a tirar ustedes? De una. ¿Una? Déjale pues. Ahí va el limoncito encima. Ahí va el limoncito encima. Este es donde lo vamos a retirar más. Un limoncito, indio. Ahí está. Deme una pues. Dentro, dentro. Dentro. No, claro. Aquí las vamos a colocar para que. Para que quede agarrando. Nomás que no se la vayan a caer. ¿Qué anda usted ahí en Ajacumba? Aquí está trajo frijoles por si no agarraba. Por si no agarraba. Ahí veíamos esta manguito aquí. Huevito, frijolito con tomate. Huevito. Huevito en torta. Mire. Huevito. Venía preparado por si no agarraba. Manguito. Sabroso. Sabroso. Y una vez que me tocó comer con sal, ya no volví a hacer queso. No te veas con qué. Es que le fue mal. ¿Mire? Sí. Pero listo. Ahí estamos, coma pues bueno. Chequeé la tortilla. Bueno, sentémoslo, pongámonos cómodos. Claro. Se le quema. Ponga así otro si quieres. De un pedacito. Tostadita, mire. Tocque estábola. ¿Verdad? 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 hemos venido a dar los gustos Torola vamos a ver si conseguimos una pata para ponerla estable el teléfono pero pata para andar llevando más cómodamente el teléfono y para poder salir los dos en la cámara no pata de venado porque eso ya no lo usamos gracias a Dios una pata de venado ese vicio quedó atrás es una bendición andar tienen huevito la chimbola es una bendición tan grande tanto para mí, para usted, para la familia porque saben que nosotros andamos acá andamos sanamente haciendo estos videos por eso se diviertan y podemos llegar tarde saben que vamos a llegar sanos como salimos claro buen provecho oncleo, coma después voy a comer yo dele dele voy a dar la vuelta a la tortilla bueno un ratito cada uno a la cumba ahí está el amigo miren saboreándose su rico pescadito y como les digo pues siempre es bueno andar prevenido por si no agarrábamos nada bien oye compañero aquí nos hace falta otra persona más ajá al rato pues vamos a ver si una de mis hijas pues se incorpora al canal para que ella lo grabe a ella le encanta grabar yo me fijo allí en la casa que le gusta grabar cualquier cosa se pone a grabar con su teléfono y si la podemos andar y si la podemos andar pues aquí como parte cerca va por eso ahí están miren están las pescaditas ve están llenas de huevitos vean lo bonito acá en el salvador que si uno se quiere deleitar si quiere venir a un río a venir a disfrutar pues de la vida como dice el buen decimos nosotros buenos salvadoreños nos venimos a un río el día de descanso y tranquilamente traemos tortilla traemos limoncito catarraya y trasmayo y ahí estamos vean como estaba disfrutando aquí nuestro compañero el pescadito pues un pescadito tan rico de torola a mí muchas personas me han dicho bueno algunas tres o cuatro personas me han dicho por teléfono cuando va a ir a conseguirme pescado a torola el pescado de torola es un pescado tan rico me ha dicho varias dos hembras y dos varones me han dicho eso y yo les digo al rato vamos a ir y con la ayuda de dios pues vamos a hacer eso hoy en el invierno y vamos a enviar unas libras de chimbolos para esos suscriptores que les encanta el pescado pues claro y aquí solo lo que se necesita es la dirección de donde ellos se ubican para poderles mandar pescado voy a dar vuelta a la tortilla bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en la pared de vida andaba a la sodita don Güelo en la sodada para repalarlo bueno ahí despedimos al vídeo don Güelo con ésta almorzada bien rica miren nomás esta tortilla ve está quemadita de las orillas ve voy a aprovechar don Güelo hacer la invitación para que sigan suscribiendo al canal y aquí estamos estamos dándoles este gusto de esta chimbolita claro